de torrenciales lluvias en diversos sectores de nuestro país. Aquí nosotros le hemos pasado a ustedes la noticia para que sepa qué ha pasado, por ejemplo, en la ciudad o en diferentes lugares. Sin embargo, ahora quienes están sufriendo de torrenciales lluvias son los pobladores de La Blanca en San Marcos. Este municipio que, como ustedes pueden ver, ha estado con lluvia incesante. Miren cómo están las calles, los tragantes. Poco a poco han sido saturados los lugares y demás. Vemos los vehículos en las calles y cómo de una u otra manera están siendo víctimas, se podría decir, de esta lluvia que no ha podido cesar. Hemos sabido también que para este fin de semana se espera que la lluvia disminuya y por supuesto que estamos esperando esto. Sabemos que el domingo tenemos una fiesta electoral en nuestro país y esperamos que no sea esto lo causante de no ir a votar. El que digan que por las lluvias, que ha pasado algo en los centros electorales y demás, sino al contrario, esperamos que realmente según estadísticas del INSEE, estas lluvias poco a poco vayan cesando y de esta manera los pobladores, no solamente de La Blanca, sino que de muchos municipios y departamentos de nuestro país puedan acudir a las urnas y que no sea la lluvia la que nos premie. ¡Gracias!